En este ejercicio nos piden que comprobemos que menos 1 es solución de la ecuación x menos 1 igual a menos 3 menos x. Bien, para hacer una comprobación lo único que tenemos que hacer es sustituir la incógnita o variable por el valor que se nos propone. Bien, si el valor numérico de las expresiones que aparecen en la ecuación en el primer miembro y en el segundo miembro es el mismo, eso querrá decir que el valor propuesto es solución de la ecuación. Vamos a verlo. Volvemos a escribir la ecuación y vamos a sustituir x por menos 1. Veamos cuál es el valor numérico de las expresiones. Esto es menos 1 menos 1. Este menos 1 es este. Y menos 1, pues claro, esta que es menos 2. Veamos ahora cuánto nos da el segundo miembro. Esto es menos 3 menos menos 1. Pero atención, que entre dos signos menos tiene que haber un paréntesis porque, claro, figura que esto está multiplicado. A ver, aclaración, aclaración que voy a escribir con color azul. Este menos 3 menos x lo podemos poner también así, con la suma con el opuesto. Y claro, cuando sustituimos x por menos 1, nos queda menos 3 más, ojo con el signo menos, porque cuando hay el signo menos delante de la cantidad, lo que estamos haciendo es el opuesto de la cantidad. Y claro, el opuesto de la cantidad es 1. Es decir, esto nos queda menos 3 unidades más 1, 2 unidades. Veamos cómo se hace ahora, cómo se puede hacer también, cómo se puede razonar la operación con la regla de los signos. Entonces, cuando tenemos este menos de ahí, también lo podemos entender como la suma con la multiplicación por menos 1. Es lo mismo. Menos por menos, entonces será más. Más 1. Y por tanto, menos 3 más 1 es menos 2. Menos 2, que es lo mismo que lo que hay en el otro miembro de la igualdad. Las dos expresiones numéricas coinciden. Y como coinciden, pues resulta que queda probado que menos 1 es solución de la ecuación. Voy a borrar esto. Y por lo tanto, podemos decir menos 1 es solución de la ecuación. Espero que se haya entendido el cálculo. Es un cálculo muy sencillito y también espero que la aclaración no haya entorpecido el entendimiento de los pasos. Para que no haya ninguna duda, ninguna, voy a hacer otra vez la operación de sustitución y otra vez los cálculos de una manera rápida. Porque ya sé que a veces, cuantas más explicaciones se dan, menos se entiende. Veamos, menos 1, esto es, menos 1, menos 1 y menos 1, menos 2. En el segundo miembro, menos 3, menos, menos 1, pongo el paréntesis, igual, menos 3, menos por menos es más, más 1 y menos 3 más 1 es menos 2. Entonces, menos 2 es igual a menos 2, por consiguiente, deducimos que menos 1 es solución de la ecuación, haciendo los cálculos de manera más rápida. Bueno, espero que se haya entendido. Estos pasos de comprobación son importantes entenderlos bien, porque cuando hacemos ecuaciones, tenemos la oportunidad de comprobar si el resultado que hemos obtenido es correcto o no. Si no comprobamos el resultado, nadie nos va a decir en principio que está bien o está mal la ecuación. Tenemos que ser capaces nosotros mismos de autocomprobar lo que hemos hecho. Bueno, pues hasta la próxima.